Lo que debió ser una requisa de rutina a un grupo de jóvenes que estaban en una de las calles del barrio Sandino, terminó en una tremenda trifulca donde los jóvenes se enfrentaron contra los oficiales. Las familias se asustaron por la forma como se desarrollaron los hechos. Es que ellos vinieron, revisaron los chubines normal. No, solo habían dos, solo habían dos, los revisaron y nada les hallaron, porque tienen esa costumbre. Y entonces como uno de ellos le quería echar la moto a un primo mío, entonces vino y como el chaval se le corrió, lo siguió con el arma, ahí porque uno habló, entonces ahí empezaron la tiradera de tiro a agarrarse a pedrada con la gente. No son ellos que tienen que guardar el orden, pero parece que no, ellos actúan con su violencia siempre. Primera vez sí, pero ellos siempre pasan por aquí. Mira ahorita, una. No, nada de esto, porque uno le dijo que porque lo iba a golpear, entonces ahí se alteraron ellos y empezaron a agarrar a balazos y a agarrarse a pedrada con los chavalos. Pero aquí nada les estaban haciendo, porque solo dos chavalos estaban en la esquina. De los chavalos que se mantienen aquí en la esquina. Algunos pobladores que supuestamente fueron agredidos en la alteración se quejaron por la actuación policial que según ellos abusaron de su fuerza. Miren, nosotros como ciudadanos nicaragüenses que somos, tenemos derecho que lo respeten las autoridades, así como ellos quieren que lo respetemos, que lo respeten a nosotros. Y ahí vienen aquí a ultrajaros a nosotros, tengo un nieto que tiene dos meses y lo agarran a balazos a la casa. Tenemos que reaccionar. ¿Por qué los chavalos se corren? Porque quieren actuar diferente, la policía. ¿Qué creen? Que están con unos dundos aquí en la montaña. Todo el barrio se levantó aquí, estamos en contra de la autoridad, que respeten a los ciudadanos, loco. ¿Y por qué vinieron? Y ahí después, no sé por qué, solo porque estaban dos chavales en la esquina parados platicando sobre el estudio y ahí los agarraron ultrajaros, entonces a nosotros no nos gustó. No lo dejaron ni sacar al niño, me agarraron a casa a balazos. Aquí está mi niño, este fue, este ni dos meses tiene. Y ahí el niño de adentro de la casa, tuve que sacarlo, la autoridad, no lo tienen que respetar para que a nosotros lo respeten. Así hermano, de aquí del barrio Sandino. Miren, nosotros como ciudadanos... Cabe recordar que las familias del barrio Sandino, en ocasiones anteriores, se quejaban de los grupos juveniles y de personas que consumen y expenden drogas en la zona, se tornan muy agresivas y ya han lesionado a sus víctimas. Con imágenes de Lester Leiva, para Todo Noticias, les informó Huascarirías.